hola muy buenos días tengan todos y aquí estamos en el patio en mi vueltito casero recogiendo los gandules que van a ser parte de la sopa de gandules de comida food truck premis esta semana tengo la sopita de la semana va a ser una sopa de gandules y carne de res y que usted pensaba que iba a ser de los gandules de goya lata negativo aquí lo tengo entre las matas mira todo orgánico y esto creció solito a veces se pierden, se secan, se lo pongo en las coltolas que también tienen que comer pero por aquí hay otros gandulitos, esto es un gandulito explícito por acá hay que darle un poco de cariño pero por ahí tengo un hilo fresco para evitar los gandulitos que estoy recogiendo mire por acá tenemos también rosemary fresco este va a ser utilizado en unas pincelas la semana que viene y les voy a enseñar a hacer pizza from scratch a los estudiantes y aquí tenemos también tenemos también ese rosemary sembrado aquí que darle mantenimiento porque es que yo no tengo tiempo pero mira ahí está ese arbolito y por ahí tengo un par de cosas más en una matita de guineo que eso yo creo que ya mismo estamos haciendo un escabechito de guineo o algunas alcapurrias para el tron o algo nos vamos a inventar con esos guineitos yo te voy claro nada aquí están los gandulitos que van a ser los actores principales en la sopita de gandules y carne de res que vamos a tener en los premios para esta semana que si todavía hoy es jueves que está tiempo para hacer su orden de esta suculenta sopita de gandules orgánico farm to table de la granja a la mesa eso forma parte del menú que tenemos esta semana en comida futuros por mis comida saludable comida rica en porciones saludables para que usted pueda implementar su dieta baja en ingesta de calorías combinada siempre con ejercicio y seguido de las recomendaciones de su doctor así que los voy dejando seguimos aquí recogiendo lo que sembramos recuerda comida futuros para miles estamos en la página de internet comidas y troca by chef y lic en facebook en instagram comidas hay comida on the score food on the score truck en instagram así que los voy dejando si ya